¡Guarda! ¡Ayúdame! Gracias. Sí. Gastón, yo te quería decir algo. Te enseño alguna técnica para frenar, ¿querés? Sí. Poniendo el pie así, generás más estabilidad y no te caes. Está bueno. Sí, gracias. ¿Qué me querías decir? Me voy a tener en cuenta. Sí, yo te quería decir algo que... Lo mismo que me querías decir en el blade. Sí, sí, sí. Era eso. ¿Algo del colegio? No. ¿De la pista? No, no, tampoco. Bueno, me vas a decir o seguimos jugando a la divina adivinadora. Sí, sí, te digo, perdóname. Bueno, viste que uno a veces no hace las cosas como quiere hacerlas o como tiene que hacerlas. Ajá. A uno a veces le salen de otra manera. Bueno, a mí me salieron de otra manera que como quería hacerlas en realidad, por eso es que no estuve tan, tan, tan bien. Perdón que te interrumpa. No entiendo de qué estamos hablando. Sí, perdóname, voy. Te lo resumo. Claro. Eh, yo te quería decir que, bueno, que yo soy... ¿Qué sos? ¿Qué? Oiga, estoy... Que... Yo soy... Yo soy... Yo soy...